Gracias doy al Eterno por su vida, mi hermana Iris, por su salud, por la manifestación del perfecto amor de Yahweh, nuestro Elohim, en su vida. Orando continuamente por usted, por sus hermanas, por Richard, por su nieta, por su nieto, por toda su familia. Proclamando el favor del Eterno, del Creador de los cielos y la tierra en su vida, para que a usted y a su familia en todo les vaya bien. Sobre todo, mi hermana Iris, por el cumplimiento de la palabra que dice, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Mi hermana Iris, nosotros le amamos, recordamos cada día a usted. Y al recordar a usted, proclamamos que sus ojos ven la manifestación de la gloria del Eterno en su Hijo, en su descendencia. Oramos, mi hermana Iris, en la seguridad de saber que el Señor Todopoderoso cumplirá su propósito en la vida de Richard. Lo cumplirá. Aleluya. Aleluya. Bendecida en su salud, bendecida en su viaje, bendecida en todo, mi hermana, su economía, la economía de su hijo, la economía de su nieta, la economía de su nieto, la economía en la vida de sus hermanas, la salud en la vida de sus hermanas. Reciba paz y gozo en su corazón. El shalom de Yeshua HaMashiach en su vida, mi hermana. Aleluya. Oh, Padre, te doy gracias por tu paz en la vida de mi hermana Iris.